Este 17 y 18 de diciembre, Nicaragua fue sede del campeonato NACAP U13 y U15, en el que participaron atletas de ocho países de la región norteamericana, centroamericana y el Caribe, en busca de obtener el título de campeones de la región en el evento más importante del 2021. Los atletas compitieron en eventos de heptatlón y pentatlón, que se llevaron a cabo en cuatro jornadas según su categoría. En el medallero global, Bahamas se coronó campeón absoluto al tener un registro de 25-97, la mayor cantidad de puntos en la sumatoria final por atletas. Nicaragua, por su parte, obtuvo cinco medallas, una de oro, dos de plata y dos de bronce, además de tres trofeos por país, donde los logros más destacados fueron obtenidos por Jean Carlos Sosa y Deiner López. En los resultados finales por país, Nicaragua se ubicó en segundo lugar por detrás de Bahamas, que se coronó campeón de la cita, y por encima de Costa Rica, que terminó en el tercer puesto.